¡Buenos días Bruins! Hoy es martes y estos son sus anuncios de la mañana. ¡Buenos días Bruins! Mi nombre es Sofía Vizcarra. Y estamos con Isabel y Aruno. Los estudiantes del día son Maisie Odeal, reconocida por la señora Molloy. Maisie es una excelente estudiante que hace un esfuerzo adicional para obtener sus calificaciones. Ella no espera que el maestro solo le dé una A, sino que pregunta cómo obtenerla y luego trabaja duro para obtenerla. Me encanta que Maisie hable español con sus compañeros y exige hablar ella también en el español. ¡Muy bien hecho, Maisie! Y Sina Fisby, reconocida por la señora Longson. Sina es la artista más increíble y la persona más amable. Ella hace la mayor parte del trabajo artístico en la oficina de consejería y siempre está ayudando con una sonrisa en su rostro. Muy bien, Maisie Sina. Ustedes dos vayan a la biblioteca a recoger tu camiseta y un regalo. Si bajan nuestras bibliotecas, no muerran. Mi burrito sabanero. ¿Quieres ver mejor cantando que eso? Estoy bastante seguro que sí, porque eso fue bastante malo. De todos modos, tenemos nuestro concierto de coro navideño esta noche a las 7 pm en el auditorio. Ven a celebrar las fiestas con nuestros coros de MDHS y escuche algunos valencicos que tal vez no hayas escuchado. Y vuelva a escuchar los viejos que todos conocemos y amamos. Te veo allí. Puedes parar, pero eso fue un muy bien sonido de gaviota. Hablando de gaviota, tenemos a la gaviota actuando en el teatro pequeño de miércoles a viernes en el teatro pequeño a las 7. Los boletos están disponibles en pre-venta en el sitio web de MDHS. Es una cita, es una gran cita, o incluso una sesión divertida para pasar el rato en grupo. O si solo quieres ir solo y cuestionar el reflexionar sobre la moralidad, también es que es más que bienvenido a hacerlo. Solo ven a ver el espectáculo, será bueno. ¿Sabías que tenemos un club de francés? Bueno, lo tenemos. Y déjame decirte, es muy divertido. Mañana tendrán una actividad en diciembre. Después del almuerzo tendrán una barra de chocolate caliente, así que vayas a ver, estará demasiado bueno. Y también estarán viendo una película. Ven y diviértete en nuestro club de francés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos con los deportes. Muy bien a todos. Tenemos baloncesto masculino en West Jordan esta noche. Varsity jugando a las 7. También tenemos nuestro equipo femenino jugando en Sky Ridge. El equipo universitario jugando a las 7. Así que esto es lo que vas a hacer. Ve a ver jugar a los equipos de segundo año y JD. Desde las 3 y media, luego ve a ver el otro juego del equipo universitario o si puedes estar en dos lugares a la vez. Ahora es el momento de hacerlo. De cualquier manera, ve a apoyar a nuestros equipos. Gracias a todos por ver y recuerden, dejen su huella.